Te lo ejemplifico físicamente para que se entienda, yo estoy así, ¿no? Esto es ansiedad, angustia, ponerle malestar, malestar que no veía a nadie, nadie se enteró nunca, si uno te lo decía vos no te enterabas, pero yo por dentro, por dentro era esto, pastilla, ay listo soy yo, dale, ¿qué hacemos? Eso. Pero no era que estaba, porque a mí nunca me pegó, como a muchos, unos que me re duermen, me tomo un cuartito y me re duermo, a mí nunca me durmió. En un segundo, en un plano, actualmente lo hiciste además, contaste lo que es, es decir, estoy así, me devolvió mi ser, me devolvió a Nicolás. ¿Cómo contás el proceso de dependencia? Ahí te lo digo, pero previo tengo que decirte que cuando me ofreció un médico clínico, no voy a decir quién es, por muchos motivos, ese médico a mí no me avisó que esa pastilla clonazepam es una de las más adictivas que hay en el planeta y la que más síndrome de abstinencia genera y un síndrome de abstinencia tan cruel que es peor que la heroína, peor que el crack, es nefasto el síndrome de abstinencia del clonazepam y no hay un pronóstico de, es una semana, bancalo, vas a estar hecho poronga una semana que después ya está. No, no hay pronóstico, puede durar años y puede pasar, que ahí voy al otro, puede pasar de tensión a convulsiones, a alucinaciones, puede pasar a cualquier cosa. Y la venden en las farmacias. Y sabes que te la dan también en las guardias. Una vez fui porque me latía el ojo y no sé, le pregunté al médico de guardia, che, me late mucho el ojo, ¿qué podrás hacer? No, es estrés, toma clonazepam. Y el médico de guardia, no sabía que yo ya tomaba clonazepam, me hizo una receta para una caja, no me dio un comprimido para esa vez y punto, y yo con esa caja en un mes ya tengo dependencia, porque alcanza un mes de tomar clonazepam para que tengas dependencia. Bueno, tenés la cámara, es un casting, tenemos un personaje. ¿Cómo es la abstinencia? La abstinencia, yo estoy hablando con vos. ¿Querés estar ahí o querés estar acá? Hacelo para la... yo estoy ahí. Bueno, estás ahí. Yo estoy hablando y estoy sintiendo por dentro que en algún momento, cuando nuevamente mis manos van a empezar a sudar o esa sensación de que va a pasar aunque nunca pase. Empieza a pasar todo lo mismo por lo que vos llegaste a tomar la medicación, te empieza a pasar de nuevo por la abstinencia. Y ahí se genera la confusión. Y ahora te lo voy a... Ah, gracias. Ahí se genera la confusión de ¿esto es la abstinencia o esto es la patología que todavía está? Entonces vos te empezaste a sentir así. Yo iba en un taxi, vamos a hacer la del taxi, porque esta fue muy buena. Iba sentado así y estaba yendo a terapia. A mí ir a terapia no me genera ni me generaba ningún tipo de ansiedad particular. Para mí es un placer, es un espacio bárbaro. Yo estaba sentado en el taxi, no estaba en un subte con 600.000 personas que me estaban apretando y no podía respirar o había mal olor. No acababa de comer algo en mal estado, pero estaba sentado así y estaba así, mirá. Y respiraba. Y respiraba. Eso era angustia. Angustia. Entonces tenía ganas de llorar, pero yo soy muy particular, no lloro, excepto actuando. Y las arcadas seguían. Entonces yo respiraba para no tenerlas o si me tocaba en un lugar que no fuera el taxi, yo hacía esto. Para disimular la arcada. Me he agachado, me he dado vuelta. En un momento creí, me acuerdo actuando, creí que me habían visto. Estábamos como en una especie de parate. De parate. Y yo por las dudas me hubieran visto. Dije, ay, me cayó tan mal la comida. Mentira, tenía una angustia de la concha del mono. Sobre todo lo más notorio era la arcada para mí. Y sensación de la boca seca o, rara, por el contrario y contradictorio, mucha saliva. Era como que un día era la boca seca, otro día era mucha saliva. No era la boca seca porque estás sutilmente nervioso un día, porque estrenás, qué sé yo, que vas a cantar. No. Era boca seca. Pasta y una cosa incómoda o como demasiada saliva y tenés que tragar. Bueno, una mezcla de emociones. Tenés el personaje. Gracias. Has quedado elegido.